Quiero tomarme un vino, porque me gusta el alcohol, por eso vivo borracho, para calmar mi dolor. Hoy quiero tomarme un vino, porque me gusta el alcohol, y que me digan borracho, porque yo sobrio no estoy. No importa que me critiquen, porque yo vivo así, con la botella en la mano, yo soy un hombre feliz. En el vino yo he encontrado a la mujer que perdí, por eso vivo tomando, porque ella aún vive en mí. Si tomo de la botella siento los besos de mi amor, por eso vivo tomando, para calmar mi dolor. Música 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 Después de un largo tiempo que pasó, de nuevo te volví a encontrar, y al verte tan bonita y tan sensual, yo de ti me volví a enamorar. Tu presencia me trajo lindos recuerdos, de lo que fuimos tú y yo aquella vez, pero fue otro, el destino lo ha marcado, te fuiste de mi lado, en brazos de otro amor. Y yo busqué el calor, y yo busqué el calor, para así poderte olvidar, sin pensar, que al volverte a ver, yo de ti me volví a enamorar. Yo de ti me volví a enamorar. Música José, hijo querido, quiero confesarte algo. ¿Qué pasa papá? Música Hijo siéntate que tenemos que hablar, del pasado, del presente y de muchas cosas más. Música Porque hay algo que tú tienes que saber, y la verdad yo te diré. Música Cuénteme papá, yo sé que usted un mal consejo no dará, estoy ansioso por saber esa verdad. Música 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 Porque papá, recién usted me tiene que contar, ahora comprendo por qué se quiere casar, una venganza que ya se quiere cobrar. Música 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 Yo me pregunto por qué te vas, si me porté mal perdóname, creo que merezco una explicación, Música Y no le hagas daño a mi corazón, me pregunto por qué me quieres dejar, ni siquiera te he tratado mal. Música Amor mío, amor mío, amor mío, no te vayas, yo te pido. Música Amor mío, amor mío, no te vayas, yo te pido. Música Yo hice todo para que tú me comprendieras un poco más. Música Amor mío, amor mío, amor mío, no te vayas, yo te pido. Música Amor mío, amor mío, amor mío, no te vayas, yo te pido. Música Música Esa mujer, simple desarreglada que te ha dado risa al verla pasar, Con el pelo revuelto y la cara lavada y un perfume a par, Con la sonrisa limpia que tienen aquellos que aman de verdad, Música Limpia como esos niños, que van a la paz. Música Esa mujer, quizás no tiene tiempo de pasar la vida frente a un espejo, Música El llanto de los niños es más importante que adorar su cuerpo, Y entre sus brazos ellos se cobijan cuando tienen miedo. Música Te prohíbo que te rías de esa santa que ha pasado frente a ti, Esa que llevo en su vientre esos hijos que me impulsan a seguir, Porque sin tener tu cuerpo envidiable juventud, Ella es mucho, mucho, mucho más mujer que tu. Música Esa mujer, esa mujer, es la que queda sola cuando por las noches me encuentro contigo, Es la que estoy orgullosa de decirle al mundo que soy su marido, Y hace que me sienta como un miserable cuando vuelvo al nido. Te prohíbo que te rías de esa santa que ha pasado frente a ti, De esa que llevo en su vientre esos hijos que me impulsan a seguir, Porque sin tener tu cuerpo envidiable juventud, Ella es mucho, mucho, mucho más mujer que tu. Música Te prohíbo que te rías de esa santa que ha pasado frente a ti, De esa que llevo en su vientre esos hijos que me impulsan a seguir, Porque sin tener tu cuerpo envidiable juventud, Ella es mucho, mucho, mucho más mujer que tu. Música 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 Música